estas mediciones existen por algo para dar un control, para dar una regulación si tú encontraste por allá un amplificador, una bocinita que dice 800, 500, 1000 watts y nadie la valida tú no tienes la certeza de saber si esa potencia es real, si es verídica, si es confiable por eso existe este entorno de mediciones en el gremio de Hi-Fi, donde todos los fabricantes mandan sus productos a una institución que haga una auditoría y valide y determine cuál es el rendimiento real de tu equipo me parece una pregunta muy interesante y que no solamente a Tarturo seguramente a mucha gente le hace ruido porque el mismo producto tiene diferentes datos de potencia porque esos 210, esos 165 que tú ves aquí, son datos de potencia, pero porque si es el mismo producto pues el mismo modelo tiene diferentes potencias aquí te pongo unos ejemplos mira, probablemente este es el que tú ves aquí, esta es la versión que se vende aquí en México, S686 y dice 200 watts de potencia por canal pero a lo mejor te metiste a internet estuviste buscando ahí en Google imágenes TXNR686 y toma apareció este otro que curiosamente tiene la misma información este es el mismo modelo mira, 686 686 pero uno dice 210 watts y el otro dice 165 watts y entonces Arturo Ramos se pregunta ¿qué está sucediendo ahí? y me parece una pregunta totalmente válida ¿qué está pasando ahí? ¿por qué tengo dos productos iguales idénticos con diferentes datos de potencia? bueno Arturo permíteme hacer una buena explicación de por qué sucede esto en algunos equipos si no es que en la mayoría probablemente hasta en todos vamos a identificar lo siguiente esta pequeña tablita es una tablita que utilizo para hacer el análisis que se le hace a la potencia de los equipos de alta fidelidad esto que vamos a ver ahorita es lo que determina que un equipo es de alta fidelidad es lo que determina que es Hi-Fi si el fabricante del equipo de sonido del sistema de audio no envía sus productos a una fábrica en donde les hagan estas pruebas en donde se determinen estas explicaciones el producto no está en el grime de Hi-Fi ¿sale? obviamente cuesta mandar a un laboratorio tu producto para que le hagan estos análisis ahorita te voy a decir de qué va ¿sale? pero si tu producto fue enviado a un laboratorio especializado donde se le hicieron pruebas para determinar estos datos es parte del sistema o es parte del equipo del gremio vamos a llamarlo Hi-Fi observa aquí esta tabla de especificaciones dice que este sistema la verdad es que no sé cuál sea lo tomé por ahí de internet dice que es de 5 canales es decir tiene 5 canales en el amplificador perfecto quiero que veas aquí que hay un dato que dice 140 watts de potencia bastante bueno entonces lo que dice después de ese 140 es lo que a ti te ayuda a determinar cómo fue medida esa potencia en este caso hay un paréntesis en donde dice para determinar 140 watts se utilizó una carga o una bocina de 6 ohms y te pones a pensar oye 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 pero en el mercado la mayoría de bocinas no son de 6 ohms son de 8 entonces si yo llego a mi casa y le conecto una bocina de 8 ohms no voy a tener 160 watts probablemente voy a tener menos porque mayor impedancia mayor carga genera menos potencia si la bocina es de menor impedancia entonces mi amplificador va a generar más potencia entonces quiero que identifiques que esta medición tiene una ayuda para generar un número más grande esa ayuda se llama ponerle menor impedancia menor carga al amplificador y entonces con menor carga el amplificador el amplificador te da más potencia ¿sale? son 140 watts si le conectas una bocina de 6 ohms si tú en tu casa tienes una bocina de 8 ohms no tienes 140 watts ya de entrada ¿sale? ahora son 140 watts si únicamente estableces una frecuencia de un kilohertz o sea si únicamente pruebas con un tono de un kilohertz un kilohertz te voy a decir algo no es ni parecido a la voz no es parecido al bajo no es parecido a una batería 140 perdón un kilohertz es un tono fijo que suena un poquito más agudo que el tono del metro o sea no sé si alguna vez se ha sido el metro cuando los puertos se cierran hay un tono más o menos parecido eso es todo lo que se le mete al amplificador para que pueda generar 140 watts me refiero a que no hay una carga completa de frecuencias no hay bajos no hay medios no hay agudos definidos es únicamente un tono de un kilohertz y ya eso es sumamente fácil de amplificar entonces se le pone un tono de un kilohertz para que el amplificador pueda generar gran potencia es decir 140 watts hasta ahí dices oye me parece que esa medición no es del todo buena y estás teniendo razón esa medición no es del todo buena voy a continuar con la lectura mira además son 140 watts de potencia si le permites al amplificador llegar hasta el 10% de distorsión armónica 10% de distorsión armónica es un montón de distorsión es totalmente audible entonces al amplificador llega a su a su límite donde no genera distorsión y después le siguen subiendo le siguen exigiendo un poquito más de potencia y entonces empieza a generar 1 2 5 7% de distorsión armónica y dicen no 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 súbele hasta el 10% de distorsión armónica ah bueno le siguen subiendo hasta que llegas a 7% a 10% de distorsión armónica y en ese punto el sistema alcanzó 140 watts entonces es una medición en la que se le permitió al amplificador generar 10% de distorsión es audible es mucha distorsión pero con eso logró generar 140 watts y además ve este último dato que si me parece así una cachetada con guante blanco 140 watts si únicamente le conectas una bocina a tu sistema oye pero dijimos si le pueden conectar 5 no 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 para que tu amplificador pueda generar 140 watts únicamente le probamos con una bocina porque si le ponemos 2 o 3 a lo mejor ya no tenemos 140 vamos a tener menos entonces identifica que en las mediciones que se les hacen a los equipos de hi-fi hay mediciones de mucha los voy a llamar mediciones barco son mediciones muy fáciles de hacer y entonces el equipo pues despliega un montón de potencia ok como sabes como sabemos Arturo cual es la medición correcta de la potencia de un equipo ah tenemos que buscar en las mediciones esta especificación que está acá analiza lo que sucede dice potencia de salida 75 watts entonces la potencia se nos fue a la mitad prácticamente más o menos a la mitad pero cambian las condiciones 75 watts si le conectas una carga de 8 ohms y tú dices oye es que la mayoría de bocinas en el mercado son de 8 ohms entonces si yo quiero saber qué es lo que realmente voy a tener en casa porque mi bocina es de 8 ohms me apego a la medición que está hecha con bocinas de 8 ohms además en lugar de ser únicamente un tono de un kilohertz se le mete un un ruido que lleva frecuencias desde 20 hasta 20 mil hertz entonces la prueba para generar 75 watts si se hace con bajos con medios con agudos con todo el espectro de frecuencias que nuestros oídos pueden escuchar y además con todo el espectro de frecuencias en la que están incluidos todos los instrumentos musicales es decir una batería no suena arriba de los 20 kilohertz un bajo no suena por debajo de los 20 todo lo que se conoce como instrumentos musicales elementos para hacer música generan sonidos que están adentro de este rango desde los 20 hasta los 20 mil hertz entonces es una medición en donde si se pone al empleado a trabajar con todo el espectro de frecuencias audibles por nuestros oídos y todo el espectro de frecuencias en las que están incluidos los sonidos que hacen los instrumentos musicales muy buen dato ahora avanzamos en la lectura y dice que 75 watts genera el equipo pero únicamente con el 0.08% de distorsión armónica entonces no estoy dejando que el amplificador haga muchísima distorsión de hecho estoy haciendo mínima mínima distorsión es muy bajo este dato de distorsión que diferencia hay del 0.8% al 10% es bastante baja la distorsión que se le permite al amplificador generar aquí y por eso la potencia tiende a ser menor ¿sale? y ve este último dato con dos canales conectados con dos bocinas activadas entonces esto es lo mínimo que yo debería considerar como una medición de calidad en la potencia de mi equipo al equipo se le puso o se le sometió para esta prueba se le sometió para esta otra prueba se le sometió a los equipos de Hi-Fi se le someten para hacer muchas pruebas pero únicamente esta de aquí es la que yo pienso que determina cuál es la verdadera calidad de un amplificador de alta fidelidad esta de aquí esta de aquí es real entrega 110 esta de aquí es real entrega 140 pero con parámetros facilitos ¿sale? entonces hay algo más hay algo más acerca de esta de esta tabla de mediciones este es un ejemplo de una XRZ TXRZ 3100 de onquios es un modelo un buque insignia y tú puedes encontrar que la medición que tiene es de 140 watts y es de la mejor calidad con la impedancia de 8 ohms con todo el rango de frecuencias con una distorsión muy pequeña y con dos bocinas activadas perfecto pero lo demás hay una institución que se encarga de hacer esta auditoría esta es la empresa a la que tú mandas tu equipo para que te midan las especificaciones como tú lo ves ahora es Onquio dice que su producto es de 140 watts bueno tienes que hacer un pequeño cambio en ese pensar y ahora interpretar algo así Onquio mediante la audición de FTC determina que el producto genera 140 watts yo Onquio no puedo comunicar potencia si no paso por FTC y si no paso por esa institución entonces mi producto ya no es Hi-Fi porque yo estoy comunicando lo que yo quiera estas mediciones existen por algo para dar un control para dar una regulación si tú encontraste por allá un amplificador una bocinita que dice 800 500 1000 watts y nadie la valida tú no tienes la certeza de saber si esa potencia es real si es verídica si es confiable por eso existe este entorno de mediciones en el gremio de Hi-Fi donde todos los fabricantes mandan sus productos a una institución que haga una auditoría y valide y determine cuál es el rendimiento real de tu equipo sin embargo FTC no es la única auditoría que existe en el mundo esta es americana por ahí vas a encontrar este mismo producto con 200 watts pero con otra medición hecha en otro país el IEC es una institución europea entonces como las mediciones o los parámetros de medición no son los mismos que en la institución americana la potencia va a cambiar hay otra institución en este caso encontré la medición que hace Geita esta institución es japonés tiene otros valores de medición y por supuesto entrega más potencia con estos otros valores de medición entonces probablemente observa lo que estás viendo aquí es el mismo producto con tres potencias diferentes probablemente en las fotos que te mostré un equipo esté comunicando la potencia hecha por la institución americana otro equipo tal vez está mostrando la medición hecha por la institución europea y por eso tienes dos datos diferentes de potencia del mismo producto en realidad a todos los productos de Hi-Fi se les hacen como tres o cuatro mediciones diferentes y todos los equipos de Hi-Fi te pueden o te deberían informar acerca de cuáles son las mediciones con la máxima calidad y con alguna extra no lo sé porque de repente poner el sticker con más número llama la atención pero ya cuando somos conocedores ya no nos basamos únicamente en el dato de potencia y es un tip que les he dado siempre a todos los usuarios cuando alguien les diga tanta potencia siempre cuestionen cómo se midió con qué impedancia con qué frecuencia con qué cantidad de distorsión y con cuántos canales conectados solo entonces solo cuando yo ya supe cómo se hizo toda la medición ya puedo confiar en el dato de potencia antes no si me dicen 200 yo tengo que cuestionar cómo los midieron y si me dicen ah son 200 pero con 8 ohms con 20 a 20 kilo con 20 a 20 mil hertz con punto 8 distorsión cuando me dan todo el dato restante yo puedo identificar que la medición es de buena calidad o la medición a lo mejor no es tan buena no lo sé o no me da la mejor el mejor rendimiento de mi equipo esa sería la respuesta a tu consulta de por qué puedes encontrar mismo producto con diferentes datos de potencia y de hecho aquí se ve mira si eres un poco observador la foto aquí dice 200 watts por canal y aquí te especifica cómo se midió acá dice 165 y no especifica ah entonces la medición que se hizo aquí y acá no son iguales por eso uno puede dar más que otro ahora estos dos equipos el 686 y el 686 son de 100 watts por canal o sea si te pones a buscar la especificación de alta calidad son de 100 watts ¿sale? no está comunicado en la caja pero debe estar comunicado en algún otro lugar de la caja en un asterisco chiquitito son 100 watts pero con la medición de alta calidad esa es la medición que nosotros debería nosotros como consumidores deberíamos ir a buscar la medición en donde están todos estos parámetros de exigencia para interpretar el rendimiento real de un equipo para intentar correr en cualquier lá de una absorna en otro lugar no si tills